Bienvenidos a ese avance informativo de Canal San Roque Televisión... ...jornada de jueves 18 de mayo... ...este es el resumen de nuestro informático. Festival de Food Tracks para acompañar los conciertos del Día de la Ciudad. Realizado una limpieza especial en las calles de la estación de San Roque. Visita la plantación de un centenar de árboles entre Miraflores y La Pólvora. Rodríguez apuesta por reforzar la presencia de la policía local en las barriadas... ...y abrir las jefaturas de distrito las 24 horas. Ampliación de los horarios de autobuses con motivo de los actos del Día de la Ciudad. La aragonesa Luz Gavás, protagonista el lunes del Aula de Literatura José Cadalso. Este sábado flamenco en Pueblo Nuevo con el Lele y José Tarasco. Éxitos a Estación Poética a cargo de David González Lobo en el Museo. El dérbico marcal entre Taraguilla y los Barrios B promete un duelo épico en el cierre de temporada. La Cañada celebra un fin de semana dedicado al gol formativo con su torneo Escuela Juvenil. El Club Natación San Roque listo para la final del circuito Benjamín Alevín. Campamento busca revalidar el título en el decimocuarto campeonato de Andalucía de fútbol chapas. Han sido los titulares de nuestro informativo, gracias a este avance informativo, a este resumen. La información al completo llega un poquito más tarde aquí a través de Canal San Roque Televisión y de nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!